Este es un remedio que jamás debe faltar en su casa o en su hogar. Una forma rápida de poderle bajar la fiebre, tanto en bebés, niños y adultos. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un litro de alcohol. ¿Qué tipo de alcohol el que venden en las farmacias? 100 gramos de clavo de olor. ¿Dónde lo podemos conseguir? En cualquier centro comercial o en los mercados. Un paquete de algodón, vamos a incorporar los clavos en el alcohol y lo vamos a dejar que se fermente por 15 días. Transcurridos los 15 días de fermentación, podemos empezar a utilizarlo. ¿Cuánto tiempo le puede durar el alcohol con el clavo? Esto le puede durar por muchísimos años y no se echa a perder. Ya que hemos colocado todo el clavo en el alcohol, lo vamos a cerrar muy bien y lo vamos a guardar en nuestra alacena. Allí lo podemos dejar guardado y podemos utilizarlo cuando sea conveniente. Cuando el bebé, el niño o el adulto tengan calentura, vamos a tomar el algodón y lo vamos a empapar de este alcohol. Se lo vamos a colocar debajo de cada axila del bebé, el niño o el adulto. Obviamente que deben de estar desnudos para que le puedan colocar el algodón. Vamos a utilizar dos pedazos de algodón. Ya tenemos el algodón preparado, mojado con el alcohol y lo esclavo. Lo que vamos a hacer es a colocarlo debajo de las axilas de los bebés, obviamente sin ropita, ya sea el niño o el adulto. Y ustedes van a notar como la temperatura se le baja inmediatamente. Después de haberle colocado los algodones en las axilas, van a notar como la temperatura va bajando poco a poco. Esto es un remedio natural. No tengan miedo que nada le va a pasar ni al bebé, ni al niño, ni al adulto. Gracias por darle manita rida a este video. Si les gustó, compártanlo y suscríbanse.